Hola, muy buenas chavales, soy yo otra vez, FiveGolf0 y voy a jugar al QOP, es un juego super paranoico que me recomendó un amigo y bueno, voy a ver como se juega esto, vale, Q, W o IP, eso sí, ya sé que va así, pero después, ¿pero qué? Vale, ¿qué son los calves? ¿qué son los tits? Tengo el diccionario en el móvil, pero ¿para qué? Bueno, bueno, espérate, 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 que acabo de conseguir algo. Acabo de conseguir partirme la boca, chavales, espérate, no, 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 parece chiquito, no puedo, Fistror, Fistror, te digo trigo, por no llamarte Rodrigo. Bueno, ya después del momento de chispazo, vamos a ver, vale, aquí da un paso pa'lante, aquí, aquí se parte la boca, no, no, aquí se acaba de partir la muñeca, las pajas, que son muy malas. Vale, espérate, aquí acaba de dar un paso, bueno, teniendo en cuenta que a mi mejor marca es el 3,2 metros, no, 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 pero tío, es que te cuesta sobrepasarlo aunque sea con los dientes. Vale, venga, sarta, sarta, vale, a ver, esto tiene que ser alguna combinación de teclas, vamos a probar, OIP, vale, ya creo que Q, W, W, control una pierna y OIP la otra, vamos a ver. Sí, control una pierna, va a pegar una pata, a ver, W, W, P, vale, W, P consigo que el tío se abra de patas, y Q, O, vamos a ver si así, empezando con Q, O, vale, si ahora Q, W, P. Y lo que conseguimos es que ya en vez de partirse la boca se aparta la espalda, vamos a ver, y si hago así, vale, 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 vamos a ver, entonces esto hay que hacer ajustes en el aire, hostia, 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 chavales, hostia, que hostia me ha comido, ala, se ve que el tío intenta hacer ahora la portereta, vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh! Esto lo vuelvo a hacer yo en mi vida, tú. Vale, vale, ya estoy pillando yo la mecánica, esto hay que hacer pequeños ajustes en el aire, para que cuando caigas, y empezar a, y hacer, y darle a la tecla siguiente, antes de que toque el suelo, no demasiado antes, pero no demasiado después. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que intenta hacer una portereta, como me la ha hecho a mí. Y Becos me acaba de escribir por Twitter, por Twitter, por Skype, que una vieja y un viejo van para el bacete, pero ya por lo demás no veo nada más. Pero vaya, lo típico, que a mi tal camino vais a la mete, siempre la misma historia. Chavales, 12 metros, 13 metros, y ahora, ah, intenta andar de puntillas, gilipollas. No, ahora en serio, ¿qué país tercermundista es el que estoy representando? Porque para no saber andar, ya tiene que haber llegado poco la tecnología. Y, un momento, voy a ver lo que me está poniendo Becos. A ver, a ver, ¿qué estará poniendo el retrasado mental este? Bueno, me está poniendo. Una vieja y un viejo van para el bacete, van para el bacete, y a mi tal camino vais a la mete, vais a... No, te falta un va y se la mete, se lo voy a poner. Sonríe si quieres follar. Bueno, follar, tollar, que no sé qué coño es eso. A lo mejor en Alemania y la F es distinta. Turquía. Bueno, ¿para qué hacer? Ah, dice que parece ser que representa Turquía. Pues lo dirás tú, ¿no? ¿Y qué tenés tú con los turcos? Pues que allá en Alemania, estando yo haciendo una visita, había una bici en un parque. En dos días, vinieron y lo que quedaba era el chasis de la bici y poco más. Por no decir que nada más. Le robaron el sillín, los frenos, las ruedas, hasta las tuercas, vaya. Y el chasis que era lo que estaba amarrado a la farola, lo dejaron. Pero porque no tenían tiempo para reventar el candado, que si no, ni eso lo dejan. O para romper la farola, que son capaces. Pero vaya, que si hay un turco, un respeto para ellos. Solo que hay algunos, que en Alemania hay algunos que no veas cómo la lían. Vale, aquí hay que ser respetuosos con todo el mundo. Si después queremos que sean respetuosos con nosotros. Pero es que este retraso mental no sabe ni andar. Es que no sabe ni andar. Hicimos la musiquita del fondo que me motiva y claro, empiezo a hacer zancas más largas como diciendo Soy USAIN, soy USAIN. Y me estoy dando cuenta de que no soy su abuelo. Es que estoy, sinceramente, yo creo que ahora mismo ponen aquí al difunto Bin Laden Por poner un ejemplo de viejo decrepito. Pues ponen aquí a Bin Laden, a cualquiera, tío, a Fidel Castro Y corre más que este manco Es que al mismo Franco Lo pone aquí Y mira, es que anda Parece un mongolo Un caramelo, hay caramelo al final Y a lo mejor así corre Beko se está cantando El yo te esperaré No os digo nada, pero Tiene tendencias homosexuales Si en sus vídeos veis una pollita por ahí dibujar No... No asustéis Él es así Él dibuja todo lo que le gusta Mira, voy a intentar llegar a 20 metros Pero qué pasa Si a los 12 metros ya te pone tú a hacerte 15 en los tobillos Este tío va a llegar Manco asqueroso No sé, el atleta este Vamos 20 20 metros Ya verás que en 19 metros he hecho los pies Bueno, bueno, bueno 20 con 7 Vamos a intentar superarlo Dos veces más Aquí se acaba de partir la muñeca Como dije antes No os bajéis Que eso os va a partir la muñeca Es malo, ¿eh? Es pecado Arteréis en el infierno El Beko ya tiene que estar quemado ¿Está todo bien en su cuarto? ¡Zasca, zasca, 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 zasca! En verdad, respeto al Beko Es mi mejor amigo Os dejaré, si me acuerdo La descripción de su canal Porque... Para que os suscribáis también Que seguramente os arrepentiréis Pero vaya Para gusto a los colores Si os gusta el color mierda Pues yo no voy a meterme en medio ¿Y qué fue lo que pensó el tío este Al hacerle el juego? Vamos a decir Vamos a hacerle aquí un rompedero de cabezas Para todos los mancos Sinceramente, tío No comprendo Estas cosas a veces no las comprendo Vamos ¡Corre! ¡Corre! ¡Pega Brinco! ¡Abolito, dime tú! Bueno ¡A la mierda! Pues bueno Esto es todo Nos vemos en el próximo vídeo Y... Like y favorito No voy a... Lo único que os pido No os voy a pedir más Y nos vemos en la próxima Hasta la vista, chavales ¿Ves?